¿Quién de nosotros no tiene esa persona especial que necesitamos que esté con nosotros permanentemente? Así que te quiero decir una cosa, cuando llegue la noche y la oscuridad sea enorme y apenas la luna sea la única luz que podemos ver, no voy a tener miedo. Ahora, ¿sabes por qué no? No voy a tener miedo mientras vos estés conmigo. Así que, mi amor, quédate conmigo y te voy a decir una cosa. Aunque el cielo se desmorone y las montañas se desmoronen al mar, no voy a llorar. No voy a derramar ni siquiera una lágrima única y solamente si vos te quedás conmigo. Así que, mi amor, quédate conmigo, pero ahora. También te quiero decir que cada vez que estés en problemas, cada vez que me necesites y cada vez que te pueda ayudar en algo, simplemente quiero que sepas que yo voy a estar con vos. Último pedido que te hago, quédate conmigo. Quédate conmigo, mi amor.